Yo sé que es mi amor que me asentió De antigo a antigo te siento conmigo Quiero ser más que tu amigo Ya no es un secreto Te amo, te adoro y te quiero conmigo Quiero ser más que tu amigo Venga, entrégame tu corazón Que necesito, te lo suplico Quiero estar contigo, quiero ser más que un amigo Quien está en tu mirada, me enamoraste con esos oídos Quiero estar contigo, ser más que un amigo Quien es mi de este corazón, eres tú, mi cienito amigo ¡Oye! ¡Gracias, brother! Fucking good, looking good He perdido todo, ya no tengo nada Lo único que yo hice para que verte Ahora me echas por la ventana Ni siquiera me miras de frente Es que desde el diablo ya no queda nada Pero tú vas a ver lo que se siente Amar a alguien que no te ama Te voy a que te arrepientes Ya, 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 ya Ya no hay nada que decir Abrítelo Todo eso se acabó Y no fui yo Y no fui yo Y no fui yo ¿Qué te quiero decir? Arráncalo La media vuelta como un reloj Yo no me voy a morir Quiero seguir Tú sabes que esta nena no se quiere para nada Lo mío me chirea Que te lo hicieron nada más Lo que fue esto, pasó Para el no vengas a jugar la calle Ya lloré con esa entidad Te le sacudé, joder Que me voy por la calle No quieres que de sufre Que me voy por la calle Que es un amigo Yo no soy yo No quiero que de sufre Y no me voy por la calle No quiero que de sufre Yo no voy por la calle Y en el... Oye, yo soy Miki Jam, como una tibia como tuya no puedo huestrar. Tengo plata que me sobra en la sociedad, me vengo contigo, no tengo ni idea que pinchar. Los del VIP, mami, eso se acabó. No puedo dar la limusina, eso se acabó. Vengo que meter la ciudad cuando yo huestrán. Yo sigo caminando con los pies, cabrón. Eso es Miki, Miki Jam, mi saludo. ¡Misar ché, mi papi! ¡Misar ché, mi papi! ¡Misar ché! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Jajajaja! Las escuelas públicas de Nueva York dan oportunidades para soñar. Cada boleto que compras de la lotería de Nueva York ayuda a las escuelas públicas de Nueva York. Por favor juega responsablemente. Debes a la 18 más. Oye más, juega. Llama aquí a 1-877-8-HOP-N-Y. O envía un mensaje de texto al HOP-N-Y. Hi, I'm Jason Alexander. Or as you probably know me, Royal Flusher 25 from WSOP, free to play out. Poker Knicks with Jason. Avoid making ego-based decisions. Like, you know you should fool, but you just can't let someone like Ian win. Always bragging about his precious infinity pool. You just can't help but going all in. Full house. I peed in your pool. If you love poker, play poker. On the WSOP's free to play out. Download it. The game presents a tale of long-lasting and long-lasting songs. You're welcome. We were on a 12-day bus when I thought the West. A sense so fresh, so life-changing, I had to find its source. I didn't know if you were the woman in the pink freshly washed cardigan, or the retired mailman next to me. But I knew one of you was my soulmate. Ah, the scent of game flames. I had gained scent beads for an even longer-lasting scent. Por como en nuestro hoy no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo todita las noches. Y te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida mi único tesoro. A veces regreso al reto de ambos días. De lleno de besos y caricias murdidas. Estaba en mí y no sientes caricias. Por brazo en mi pecho me estuermo contigo. En comunicación, lolung al reto de los bolsitas de make carbono. Por eso te digo, por eso te quiero. Y tú tú estás conmigo, solo estás de al của. Así que tú estás conmigo, solo estás de almohador. Sí, tú estás de amor. Esto te luxe. Y tú estás de ac profitable. Dice a gritar que vuelvas conmigo Hoy estoy vivo, solo es para amarte Todo va, sea los sufrimientos Como las palabras se las lleva el viento Dice regreso a la reta y angustias Que ya me besos y caricias mis días Pero esta dormida y no sientes caricias Y ahora yo en mi pecho amas duermo contigo Más malo despierto, un desierto Dice regreso a la reta y angustias